Oye, en la vallarda está el Gocarde con DJ Yo Te metiendo de cabrón Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Tengo calderón pa' que retocen Huelo a nuevo, me siento ardiendo a mía Ya ando bien perfumado y la paca Por si nos fijan sin misterio Llévenense de placer Que se acaba el mundo y no vine pa' perder Apaguen los celulares Reportense a sus hogares Y si que si que vamos a hacer maldades Muevan sus pupos Cuando yo le estire mi tuntum En la cintura traigo mi tuntum Mami yo quiero agarrarte por el pelo Mientras te tiro mi lenguaje a un cedo Yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles Que tú sabes que yo hago peorillo Soy el number one, nada más monstruo que los de thriller Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen Oye esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen Oye O el chata de ajonjolí, dale por la esquina Pa' ponértelo en la china Oye, si las más putas son las más finas Diga lo que digan, vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos, protégete me la mina No te me cohiba y exija Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Este es Tego Calderón, el abayante Junto a DJ Joe, ahora fui mercenario Matiéndole cabrón en el micrófono Pa' que se lo gocen y pa' que retocen Todas esas gatas, a que le gusta muy melaza Igual Zulu como un chaco Ja, 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 ya que fue Una vez que ya sabía, antes no me iba